Es golmado, Cruzita tiene que cruzar el río, dos veces, para poder llegar allá. Voy a mandar un camino por debajo de la tierra, para conversar contigo todas las horas que quieras. Ojito de primavera, mira que soy un varón, por ti se me van cayendo las alas del corazón. Son partidos en nueve pedazos, tres que vienen y tres que van, y tres quedaron en tu brazo. Aquí se metió un tiempo tan difícil, que uno tenía que ir a los troncos de palma, a buscar yagua verde para sancochar y el vivero. Oigan eso, para sancochar y lo que iban a beber. Así, cocinar y hacer todo con eso. La yagua verde, la yagua verde, esa la. Esa la. Era tan difícil en ese tiempo, que uno sancochaba, aguantaba, para poder aguantarse. Guanaba, la sancocha. Guanaba, la sancocha. Guau. ¿Cómo es proceso Cruzita para hacer la bola de cacao? Eso se tumba de la mata, se pone a secar. Cuando se seca, uno lo pone a la candela, que se tuete la cacarita. Se pela y después se, luego se, se maja en un pilón. Guau. Después se maja un poco, vuelve y la embolla y la guaya, para echarle a la especia y la harina. Ok. ¿Y esa bola de cacao dura muchísimo? Muchísimo dura. Miren, con esto que hace el chocolate, señores, para que ya pasen a la grasa deléctrica americana. Vean, el chocolate se hace con esta bola de cacao. Guau. Algo orgánico. Es el chocolate que ustedes consumen aquí. Ajá. El bacalao, mírelo ahí. Esto lo vamos a hacer guisado. ¿Con cuánto años tienes con esta lamparita? Ah, no. Eso tiene silimí. A ver. Yo no me recuerdo cuánto años tiene. Hace cinco años usted encontró esa piedra, mire. Ajá. Y con ese que más helado. Ajá. Miren, miren. Es una tarea aquí, ¿cómo era que la vendían en aquel tiempo? Adiós, usted quería comprar un pedazo de tierra. Deme. Doscientos pesos. Coja un pedazo ahí. Miren, coja ahí. Que cogiera ahí tierra, ¿eh? Cuatro pesos de tierra. Era una seica, una finca. Guau, ¿eh? Esta nueva. La jaiva está joya. Pero si la luna le sale. Que estén allá afuera de la cueva. Se aboban, se mueren. Ve, entonces. Esta noria, ¿tienen ustedes buscando agua aquí ya? Más de treinta años. Más de treinta años, ¿eh? Ustedes no toman agua de botellón. Esa es la agua que consumen. Esa. Miren cómo están los aguacates. Amante del campo, vean, miren. En plena calle. Aquí es Rancho Ambrosio, vean. En plena calle. El campo es bella, señores HD. Aquí en Rancho Ambrosio, Puerto Plata, República Dominicana. Hoy ando aquí con cruzita. Sí, te un saludo ahí. Ok, para todos. Los saludo. Mucha felicidad para todos allá. Donde quiera que se encuentren todos. Amén, amén. Vamos aquí, señores. Hoy vamos a hacer un video muy interesante. Porque vamos a ir al colmado, cruzando el río. Y vamos a hacer un cocinado ahí en el fogón. Y vamos a ir a la noria, al río. Todo lo que tiene que ver con la vida del campo. Lo que para ellos es normal, señores. Para que ustedes puedan disfrutar de este video. De vigilo y cruzita. Aquí en Rancho Ambrosio, República Dominicana. Así que gracias por estar ahí. Para Dios me lo bendiga. Y espero que les guste el video. Todo lo que yo tengo que pasar. Para poder llegar al colmado. En realidad, cruzita, ¿tú nunca vienes sola para colmado? Sí. No. En este día fui a la vay. Allá, a la lavadora de la isa mía. Tuve que... Ay, vine de boca en la vaga. Ah. Cruzita. Y háganme unas cuantas anécdotas de aquí. Ustedes lavando en estos ríos aquí. Ajá. Aquí lavamos. Algunas veces vienen... Cuando tenemos la lavadora porque no tengo. Ah, ok. Tengo que venir a mano ahí, pero no puedo estar y aplazar. ¿Es verdad? No puedo lavar en el río. Wow. Ay, no, yo tengo un dolor que mire. Entonces tienes que venir a lavar aquí, cruzita. Obligatoriamente, porque la lavadora ahora no tenemos, ¿no? Sí. La ley la tiene una, yo no tengo. Pero la ley la tiene, que la lavamos allá. Sí. La ley la es la hija de cruzita. La hija mía, sí. Wow. Y miren, es algo interesante porque el río le da prácticamente la vuelta a la propiedad de cruzita. Ahí vigilo, vea. Ese mismo río le da la vuelta por allá. Y allá que está la noria. Llega ya. Ya vamos a ir en un ratito. Sí. Para yo lavar, como no puedo estar y vengo haciendo la hija mía. Ok. Y aquí vamos, señores, para el colmado. A comprar la comida. Y así te puedan ver, señores. Lo que... Hay que pasar para llegar al colmado. Cruzita no puede ver bien. Tiene problemas en los ojos, a vista. Ya gracias al señor, unos misioneros que traje para acá, para este campo. Le hicieron los análisis. Y le van a mandar los lentes muy pronto. Porque no es fácil. Hay que darle, Cruzita, dos pasarrillos para poder llegar al colmado. Así. Este que pasamos y este que vamos a pasar. Ok. Yos. No me pones claras, me dan una tontera la calcita. No me pones claras, pero cuando va subiendo eso se me estupen los ojos. Me ponen oscuro. Wow. Seguro por los lentes, Rosita. No me pones claras. No me pones claras. No me pones claras. Pero mira que arco más lindo de aquí. Wow. Miren que arco más hermoso. Wow, que preciosura de río, eh. Luzita, ¿quieres que vayas? Aquí adelante. Aquí adelante, sí. Llegué a dormir aquí una noche. Sí. Una noche vine yo para acá. Y amanecimos ahí, Carlos y yo. Sí. Ahí. Que va el saludo, diadón. Un saludo, por lo menos Carlos Peralta. Carlos me trajo para acá y me enamoré de este campo. Ah. Sí. He lo que está aquí. Ah, no es un balado río. Seguro aquí. Sí, sí. Un balado río. espérenme Cusita déjame ayudarle ahora Cusita ¿cómo te deseas? a comprar para acá a lavar vengo yo a comprar porque Moreno me manda la tarjeta porque yo puedo porque esto es un traje fuerte y lavado que me mortifica tengo que venir con esos perros wow ¿usted es sola? escondió mi hijo porque es aquí cuando alguien no está porque ella me lava usted quiere que usted vamos a descansar aquí ay Dios santo Dios miren esto es la realidad que Cusita tiene que enfrentar porque lamentablemente no hay nadie casi que pueda venir y no hay que ser acompañarla porque si por lo menos la acompaña me da Cusita usted va más suave pero tiene que venir por acá nada más tengo a Dios y a Jesús por delante que me acompaña ahora en el colmado también le vamos a hacer una compra a doña Olivia allá para ella vive en el vallecito no voy a poder llevársela porque debido a que no había nadie que me llevara para allá hoy y es bien lejos de aquí en Mulo entonces le vamos a hacer la compra se la vamos a dejar acá y un hermano de ella la voy a dejar a buscar ahí pise ahí ahí nos fuimos ya estamos llegando ya Cusita la gallina estaba furiosa con su pollito ya hemos llegado al colmado hemos llegado al colmado miren que foco más bonito tiene aquí morena la doña del colmado miren esto es el transporte que utilizan aquí en Ranchombrosio ya que la calle en realidad está bien mala y cuando ellos van a comprar todo lo del colmado tienen que bajar la bucara ahí en en los mulos para en realidad llevar toda la la compra para allá arriba es mi jefe la comprita para Olivia y nosotros vamos para abajo a hacer un bacalaíto con Cusita ya la compra de Olivia señores aceite arroz habichuelas coditos sal azúcar azúcar todos los ingredientes de una comida unas compras aquí donde Morena y Varón aquí Manuel Tejada Manuel ahí tiene un colmado aquí Manuel una pregunta Manuel como ustedes se hacen para para lo de la compra para traerla sí eso es lo transporte está aquí arriba sobre la guagua el andesiro mojena y los transportes son los caballos caballos y mulos y como ve el negocio se vende por lo menos para se pica se pica algo se pica algo sí qué bueno esperamos entre más días sí no y por esa razón nosotros siempre compramos el lugar donde vamos porque así ayudamos la economía también de gente Olivia también jabón base cloro para que ya tenga su cumplita completa ahí aquí vamos en el monte caminando para la casa de cruzita y giro y ya es que llevamos la comida la hemos comprado para cocinar señores para que ustedes vean y sientan lo que ellos pasan y lo que se pasa en el campo y también traer lindos recuerdos a muchas personas que vienen del campo y hoy no están en el campo de verdad que les mando un saludo a todos por valorar lo que hacemos muchas personas que nos escriben que nos llaman y nos dicen mira José Miguel esto me trae lindos recuerdos de mi campo es como que si me transportaran al tiempo pasado y de verdad que le damos gracias a Dios por todos ustedes señores esto es un trabajo que vale la pena para que todas estas tradiciones no se pierdan y también ser un soporte para estos envejecientes del campo que se sienten bien con una visita de cruzita me siento muy feliz con ustedes aquí estamos gracias al señor pudimos ir y comprar y ahora vamos a cocinar bueno ya aquí estamos en acción para hacer este rico bacalao la bailo porque tiene mucha falta hay que la bailo primero ay si tiene demasiada y con tu y eso hay que botarle agua 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 como le gusta como le gusta el bacalao a Vijero como quiera guisado que come rocli pero guisado y se come su bacalao porque lo que no come es arenca que lo comía pero fue que se empateó pues si te recuerdo la primera vez que vine aquí hace como cinco o seis años atrás vienen con carlos y ahí mismo hicimos un bacalao que traímos de la ciudad se recuerda que fuimos a Conuco allá a buscar a buscar yautilla bueno bueno que estaba eso crucito cuando Leida no está aquí fácil de cocinar eh la única es a Leida cuando Leida está aquí ella no me deja poner el fuego pero tengo que echar los capos al agua obligado y quien le busca la leña ah no ese muchacho que viene aquí capullo ah si capullo si capullo me busca la leña aquí 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 tiene que buscar leña sin consideración pero la busca demasiado es buena que se gasta de una vez oh tiene sus hijos capullo dos una por aquí está el cerebro de rancho ambrosio vigiro el hombre de la décima eh vigiro de la décima a la gente le encantó esa décima que usted dijo quiero hacer un túnel por debajo de la tierra para conversar contigo la noche entera todas las horas que quieras ah ok ojito de primavera mira que soy un varón porque se me van cayendo las alas del corazón ay 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 cuando cruzita escuche esa 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 décima se pone ya usted sabe muere la risa ay 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 vigiro cuéntame cómo va la salud ay no miguelo yo estoy todavía ahí apalatrado si si asombré pobón cosita para latado ese oído no se me alienta y remedio y remedio y remedio y que va no se alienta no puedo escuchar bien no puedo escuchar no puedo escuchar bien si no y yo oigo bien pero que me molesta ok wow un día estoy yo en una vela estamos en una vela dice una muchacha cruzita es la de la hija de la hija de Ramón 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 Jiménez ah Maylene y Francia dice aquí hay 20 dólares para que cante una décima que le guste a todo el mundo le va Ramón aquel que está allí le va dice Ramón al carpintero se le murió su mujer y fue tanto y que de madera la hizo la subió a un paraíso y la amarró con cadena y le manda decir yo que ni de Pablo hay mujer buena esa décima no le gusta a nadie ¿verdad que no? aquí le va una vez adiós hasta ella la pidió muy fuerte sí y le digo yo el canto es yo estoy ahí como que no que anda le digo yo muchachas no seas tan loca de tus juicios tan perdidos nunca dejes un conocido por uno que no conozca muchachas tan vito no hay de tan bonito perro búscate tu joven bueno que te pare tu ranchito que después no esté cogiendo de acá para un cojillo eso se fue abajo eso se fue abajo veinte dólares me dio me le dio wow aquí es el tiempo no hace mucho como tres años pero le gustó esa le gustó esa vigilo y yo me tope haciendo un video con Tifo y Tifo me dice que cantaba con usted también en décima junto sí Tifo sí pero conmigo no podía nadie no no y me dijo usted la duro en décima y me lo dijo a mí pues se me ha olvidado después de la edad pero si te vas a soplar de fogón yo era duro para eso para la décima y quien enseñó esa décima usted la mamá mía sí pero yo sabía décima a mí porque se me ha olvidado después de la edad pero un día me puse yo a contar y sabía y tenía noventa y una décima a grabar la cabeza wow a soplar y toda décima bonita dice me voy a tirar a nadie contigo llegue a la vera que venga una pintorera y lo quite de penal si esta maldición me cae yo no la tomo dolor o la medicina y muera de mala muerte quiero morir de repente ya que vive tu amor y la que dice que usted va a su túnel para abajo de la tierra como ahora mandase un camino por debajo de la tierra para conversar contigo todas las horas que quieras ojito de primavera mira que soy un varón porque me van cayendo las alas de corazón no nosotros de verdad que vigilo está fuerte como es proceso crucita para hacer la bola de cacao eso se tumba de la mata se pone a secar cuando se seca uno lo pone a la candela que se tuite la cacarita se pela y después luego se maja en un pilón después se maja un poco vuelve y la embolla y la guaya para echarle la especia y la harina ok y esa bola de cacao dura muchísimo muchísimo mire con esto que es ese chocolate señores para que ya personas de la época dominicana vea el chocolate se hace con esta bola de cacao algo orgánico ese chocolate que usted te consume aquí te voy a decir otra más te voy a mandar retratar en una concha de naki para cuando uno te ve esa es la concha y mirarte quisiera magnificarte en el libro que yo escribiste ellos no hay cosas más tristes que las reglas naturales que en el libro del amor no te ha podido ayudar ahora vigilo vigilo tira una décima que yo me imagino que vigilo cuando joven picaba picaba esto vigilo por eso porque conquitó allá crucita le tiró esa décima hasta la mamá que no quería nada con vigilo tuvo que decir bueno hay que dejarlo que si chiquitos seamos los dos trátame con decimulo donde no lo sepa el mundo solamente yo y tu y yo con malicia si acepto considera los cielitos eso es porque tú no has visto sangre por ti de la mala sangre con sangre se vence y amor con amor se paga ese era de conquistar a la muchacha si ahora vigilo enamorarse antes era diferente y ahora no porque ahora las mujeres buscan los hombres pero de antes no de antes había que enamorar a la muchacha con cariño no se conseguían así como ahora no porque ahora nada más tienen que abotezar y una vez ¿en qué quiere? pero había que hacer un coisillo para enamorarse había que ver si usted gustaba o no todo eso era grande ¿ya vieron? una vez estaba billita conmigo dale pecado billita la mamá de ella ok y me halló allí hablando con ella pero ella no me vino ¿no? yo me desgaranté yo vivía allí arriba y desde que llegué allá me puse a desaybay para cantarle una décima y le dije tendrá que echarle en un saco y caigarle a la cabeza que yo no se la conquiste donde quiera que la meta esas son muchas tu empiezas tu padre se la hace tanto y se la debo de quitar donde quiera que la meta se dio bueno ya y yo le gustaba y ella me gustaba ¿y cuántos años tenían ustedes vigilo cuando es? ¿cómo? ¿cuántos años tenían ustedes cuando es? como 20 no fue de ahora yo y ella nos juntamos en el 61 wow ¿cuánto hace? adiós estamos hablando de de 61 de 2000 serían 40 30 ¿cómo? 63 años tenemos ustedes juntos ya vigilo como era para aquellas personas que están viendo videos por primera vez hablan un poquito de rancho ambrosio ¿cómo era la vida? cuando era niño aquí ¿cómo ustedes se desenvolvían? ¿qué hacían? no eso no eso no puede decir sí cuando uno era muchacho aquí que eran los muchachitos tenían que comernos la piedra casi yo era muchachito así era una situación triste triste si usted se ancochaba yo recogía la huesada y usted prestar para yo se ancochar porque no había sal que no había con qué comprar había mucha comida en el campo pero no había víveres cosas huevos pero eso se producía pero no había sal no había sal no había chile para comprar si no había que cortar una yagua verde y ponerla ahí para que la llegara para ¿es verdad? sí trabajo que me pasaba y una necesidad grande usted ve la guanábana esa es la sancochaba uno para comer la guanábana para comer ¿y cómo se la comían? sancochaba ¿es verdad? necesidad crítica a mí me dicen que había un campo cerca de Luperón ahí en Luperón que ellos buscaban agua del mar del océano para poder yo llegué a sancochaba con el agua del mar con el agua del mar sí aquí arriba no era igualito en el mismo mar igualito que le echaran y veas que el agua del mar esa es la usted sancochaba y el víver quedaba igualito bueno wow Virto sábrame de eso porque eso es importante verdad que la persona que nos está escuchando recuerden esas historias entonces ustedes tenían que cortar la palma ¿es que tú me dices? el palmito la yagua la yagua verde ajá unos se han escuchado con esa yagua pero ¿cómo era ese proceso? adiós poner una palma y echar los pedazos de agua picarla chiquita y echarle la palma y cada vez viviré bueno eso pues la yagua esa es la sin mi vida wow entonces Virto ¿y cómo ustedes hacían para para ustedes por ejemplo ir al pueblo a comprar? ¿no tenían dinero para comprar aquí? comprar para el pueblo para el pueblo vea una vez se formó un viento un viento yo tenía un papá de crianza con la mamá mía y se amó ese viento y no teníamos nada más la gracia de Dios y salí yo para allá para el palma y para allá arriba salí para la finca salí sin brújula con un machete con la mano por allá el viento rompió una palma y allá me traje yo saqué el palmito y con eso comimos ese día con el palmito que yo lo saqué con un machete ya no aquí no había tiempo de antes eso era fuerte grande grande de verdad cuando yo me junté con esta mujer echaba uno un día por 40 cheles y cuando llegaba la tarde era que se comía con los 4 días había la preferida comprar con esos 40 cheles para poder comer para poder ver que uno está vivo es Dios que tiene uno vivo pero con los trabajos que nosotros pasábamos pudiera notar mucho tiempo sí y mira usted tiene mucha tierra aquí vigilo verdad no no esto aquí y vea como está que yo no puedo trabajar porque yo no puedo trabajar todo eso lo tenía yo conozco ahí más que se da ahí pero ya no puedo trabajar nadie trabaja nadie pero agarrado de Dios no hay quien pase un día porque menos de mí no lo echan un día vale mil pesos aquí mil doscientos sí que se agarra de Dios no se cae mira entonces qué se hacían con los frutos que se conectaban en la finca se vendían para el pueblo pero dado dado vea un barril de maíz un barril de maíz son dos quintales y eso lo vendía al pueblo donde decían fello y chiego ahí en el estadio vivía un hombre que decían fello y chiego y usted llevaba dos sacos de maíz que era un quintal dos quintales doce pesos doce pesos pero de esos pesos pesos que no es bien peso no peso era cosa increíble eso cuando eso vea de aquí se producía la batata salía uno para el pueblo con dos animales cargados para el pueblo y vea no traía diez pesos con los dos animales cargados la batata diez pesos no traía porque eran los últimos los guineos se embarcaban ¿te sabes lo que es guineo? a Dios claro los rullos no los rullos no los rullos y iba uno al muelle a llevar esos guineos y de allá salía uno del muelle de allá para acá entre las doce de la noche y la una para acá a caballo y en veces le rechazaban racismo porque se quemaba con el gas un racismo guineo de nueve manos ochenta cheles wow y como era esa travesía para sacar esos frutos como era la travesía para sacar esos frutos allá del pueblo a caballo cuando estaba lloviendo esos caminos tienen alguna anécdota vigilo de esa que se le cayó algún mulo o cargado por ahí una vez salimos yo y un primo mío con una récord carga de café para el pueblo cuando venían allá para acá se le salió un montón a una bestia ajena por ahí se le salió un montón y esa bestia hubo que pagarla porque era chivada y por qué se le salió oír ella era cocida como que la habían cocido y así se reventó todo el mundongo se le salió por ahí tú sabes después de esa cruzita allá a la vera el pueblo de Santana ¿te acuerdas? la bajadita de Juan Brollán ¿te acuerdas? sí ahí vivimos en ese llanito entonces yo andaba con un primo hermano y el dueño del café se fue por San Marcos y cuando vinimos aquí crecimos la historia hubo que volver allá otra vuelta al otro día para enterrar la bestia y cuando llegamos allá ya estaba la calle enterrando la bestia y hubo que pagar el enterrar la calle cumplió en esta vez dos pesos y medio quitó por la espera la bestia era cosa fuerte dos pesos y medio la vida la vida era dura en aquel tiempo sí mira cristiano y la bestia era alquila había que pagar la mitad de la bestia porque era alquila y la bestia la pusieron por cinco pesos nada más hubo que pagar dos y medio y hubo que pagar dos y medio porque ahora pedía la mitad wow entonces como fue por eso por usted formar su familia en ese casés cuando usted se casó que usted se vio que tenía que buscar el pan de cada día no, no, no cristiano eso no puede hacer ahí está ella que le puedo decir a las cinco de la tarde te compraban cinco pesos de habichuelas rojas cinco pesos ahí que cabían ahí que lo vendían y cabía ahí en la mano a ponerlo a blandar y hasta que se mientras no se ablandara no se le echaba la rocilla a diez de la noche estaba uno comiéndose eso a las diez de la noche para encontrarse para volver mañana y otro día para volver a comer esas son cosas críticas y serias vea que yo estoy vivo porque Dios parece que no me quiere porque yo he pasado no, no, miro no le ha llegado su tiempo en realidad yo he pasado trabajo con ella no vea de aquí me digo yo a Montellano pica y caña de aquí de aquí yo a Montellano vive y venía en el día me vive en un muro que tenía a pica y caña a sesenta y cinco cheles la tonelada sesenta y cinco cheles la tonelada y una tonelada son veinte quintales ay 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 y cuánto te duraba para 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 colectar esa esa veinte no usted colectaba una tonelada en un día para ganar sesenta y cinco cheles al otro día tenía que que montarla en la carreta y tenía que hacer una reunión para montarla porque uno solo no la montaba yo iba con usted aquella chelita iba conmigo y usted iba a llenar y usted iba yo también eran como tonapiones para poderla llenar porque uno solo no la llena una tonelada de caña que son veinte quintales que cosa seria adiós y usted dejó la caña que no hay nada no y esa aplicación de esa peluza y esa caña que quien aguantaba eso no pero yo me fui una vez para allá aquí no había de qué agarrarse nada yo no tenía cruzita con eso y nos pusieron a arrancar caña hacían una caña uva nos pusieron arrancarla con unos picos que tenían nudos en los cabos arrancándolos a peso el día a peso el día y eso era cosa seria entonces a qué hora se desayunaba uno se naba y comía a las cuatro de la tarde se sentaban a uno había comprado y allá a ver el ingenio diez cheles de plátano quedaban seis plátanos por diez cheles y cinco cheles de arenque quedaban dos arenques por cinco cheles dos arenques a comer a esa hora pero aquí no había plátano en el rancho en brocio mire pero era ya en montellano pero usted no había aquí en el rancho en brocio sí pero ¿qué producción había aquí? nadie produjo no el rico era que tenía producción y ya que rico es raro que ve el rico no da no todo no todo pero sí en su gran mayoría a veces eso es ahora miguel eso es ahora pero de antes rico no vamos wow sabes que yo pensaba aquí yo soy un jovencito en realidad y por eso me gusta este tipo de contenido donde yo puedo aprender la historia real de cómo era el tiempo de antes y eso ayuda a uno a valorar muchas cosas que uno tiene porque a veces uno cree que uno está pasando trabajo pero antes si se pasaba trabajo de verdad mira que el piano se pudieron llevar los guineos al 15 de aquí y daba unos dos viajes al 15 llevando guineos para la embajada del 15 se lo llevaba un camión al agua y eso es mucho decir que a mí me daban los hijos del padrino mío llegaban de noche esos animales entre 8 y 9 de la 10 y vea a mí me daban 5 cheles para que fuera que vea esos animales te van de bullo te van de bullo en el perico me daban 5 cheles a las 11 y a las 12 de la noche porque fuera lleve esos animales allá arriba de perico allá y yo viva con una lamparita y bajaba bien de noche de noche entre 9 y 10 hasta de día señores ese camino es difícil y cuando eso no usted nadaba en el camino usted nadaba y ahora no se parece a lo de antes no usted ve de antes de antes yo vía y los caminos se ponían malo malo esta mujer la mandé yo una vez al pueblo que se caseó el arroz a comprar en cada negocio dos libros de arroz en el pueblo y la agarró el río la trancó el río en el paso de la gallera a venir para acá ah sí sí el primer paso y ahí duró fue como dos vías de trancas de grillo ahora no llueve nada ahora si llueve el río baja de una vez pero cuando eso no el río duraba hasta tres días hondo nadie lo pasaba pero ahora no ahora baja el río de una vez vea cuando la bella parida de de ocá y vea yo me subía a una mata de aguacate a tumbar aguacate con un saco y una vara y un lazo para marcar el saco allá arriba y cuando yo llenaba el saco bajaba a vaciarlo y volví me subía a la mata porque eso cuando eso paríamos aguacate y lo vivía en la vez y entonces me apiaba y usted sabe cómo venía yo ese aguacate a cinco cheles la docena a cinco cheles la docena de aguacate que yo llevaba 20 docenas de un animal y hacía un peso y qué compraba con un peso en ese tiempo ya usted sabe lo que se puede comprar con un peso y teniendo que mantener no sé ya sacó el bacalao ahora lo va a depinar voy a poner el ajero mira entonces vamos a bajar aquí abajo para verla una noria que tiene ¿cuántos años? yo diría tiene más de 25 o 30 años bebiendo agua de ahí más más wow mira entonces usted me dice que esa crisis que cuando usted tiene que saco la guanábana para comérsela eso fue en el año como en el 38 y el 40 pues ¿usted recuerda quién estaba en el poder en ese entonces ¿usted recuerda quién era el presidente en ese entonces? ¿no recuerdo o no? yo estaba yo estaba muchacho espérate ¿era Trujillo? si era Trujillo si Trujillo era porque Trujillo duró 31 años en el poder si adiós entonces el cacao que lo estamos viendo aquí cruzita lo hace en bola miren aquí está el cacao y ese que acaba puede durar ahí vigilo porque está hecho en bola meses y meses no no eso no le pasa nada eso no se daña ni nada que guaya para hacer su chocolate y lo guaya no en realidad vigilo este campo es un campo bien bueno porque se arreglarán ese camino miren los aguacates cómo se encuentran acá esos son aguacates si aquí están los aguacates vean yo no sé que los aguacates aquí no se no parían no y estos estos parían estos aguacates ay ya 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 si yo me acuerdo la primera vez que yo vine ¿te acuerdas? eso fue hace 5 o 6 años atrás y esta mata mire estaban llenas llenas de aguacates llenas no está bien no está bien los padres míos vendían todo me jane y medio el mundo a mí si yo me metí con cruzita esto era de ella y todavía estamos juntos aquí ¿cómo son ya la tiran en aquel tiempo aquí? en aquel tiempo no no era de que con una piedra que tiraban que no llegaba la piedra los papás los papás míos esas fincas que están en ese frente decían los relas ellos los abuelos míos y había una gente que vinieron de San Juan de la Maguana aquí y llegaban como con propulsiones de aceites y si se le enfermaba una gallina se la daban a mi papá con un pedazo de tierra una gallina enferma o un pavo te voy a vender este pavo se lo paga en un pedazo de tierra sí coja ahí lo que usted quiera así era eso lo que yo redé yo eso fue vendido así coja lo que usted así se le enfermaba un puest antes voy a vender ese marrano que se me enfermó así pero tierra allá de ahí para abajo todo eso era de papá mío así por aquí se te la y eso es lo que están así por fuego enfermo gallina enferma pavo enfermo coge ahí coge tierra ahí un saludo para Dani allá en Estados Unidos su esposa y todo que está viendo el video que ellos fue que enviaron una ayuda para la compra y también nosotros pusimos en otra parte para comprar gallito más a olivia wow es increíble como era la tierra antes y ahora no hace tantos años la tierra tiene que comprar 50 chiles la tarea a 50 chiles y bonito que está el río vigilo es bonito hace mucho que yo vi vigilo para acá que se le pagó que se le pagó la tarea se le pagó y si le pagó se le pagó Y ese árbol está ahí, y todos los hoyos los llevó a Jiripa. Wow. Vamos. Pidiéndolo, pues. Como quiera, cuando tú no estás pidiendo. Porque lo primero que pide es el ombligo. El ombligo? Sí. Está buena, miro, esa. Me ayuda a bajar, Jiripa. Sí. Increíble, Jiripa. Si la luna está... No se mueve tan bueno. Pero si ella está afuera de la cueva que está en la Jiripa. Ya la luna afuera, se mueve. Sí. Pero cuando tú tienes calor, viene siempre para acá, sentarse aquí. Ah, sí. Una sillita chiquita. Este es fresco tú allí. Usted se baña allá en Jiripa todavía en Jiripa. Ah, sí que tiene. Me baño ahí. Sí. Mira que ese chaco estaba hondo el otro día. O sea, estaba más hondo. Allí es que hay uno hondo. Sí. Allí en la esquina. Sí. Mira cómo está ese pájaro comiendo camarones ahí. Sí. Esas son gaisas. Es una gaisa, Jiripa, ¿no? Es un guajiro. Creo que es un guajiro. ¿En aquel que está allá abajo? Sí. está bonito bonito este río yo sé que todo lo que nos está observando usted imagina usted a esta hora con un sancocho con su familia aquí disfrutando en esa sombrita echaban los días en los ríos bañándome cuando nos daba cogiendo para comer y volviendo como cuantos militos eran ustedes vieron en el vecindario entero 5 y 6 muchachos y donde era la que le gustaba más donde había chaycos donde había chaycos ahí había unos chaycos ahí echaban unos rubíos bañándonos guau que bien vámonos para arriba ahí vámonos para arriba señores recuerden dejar su comentario darle su like compartir este video para que podamos llegar a más personas que podamos seguir creciendo mostrando los bellos de la vida del campo ayudando al necesitado y de paso señores le hago un comentario ya la casa de doña Ana y Seferino ya hoy la están pintando creo que hoy termina de pintarla todavía falta lo que es la puerta y las ventanas el dinero no nos dio porque en realidad se llevó mucho más yo de hecho no pensé que íbamos a hacer esa casita tan rápido siendo lo honesto y por eso le agradezco a Dios a todos los suscriptores que me dieron ayuda y después que terminemos con Ana entonces tengo como proyecto venir para acá a ver cómo ayudamos Vigiro pero primero hay que terminar con Ana y con Seferino porque la cocinita de Vigiro y cruzitas se está cayendo en realidad ellos tienen prácticamente la madera eso lo habría que buscar la mano de obra y el zinc así que vamos a esperar que podamos terminar pronto con Ana y Seferino y luego venir para acá ayudar a estos envejecientes señores que viven prácticamente acá con la hija de ellos a Leida que vive acá pero Leida está en la ciudad hoy Miro y cómo un día en su vida normal qué usted hace cuando a qué hora se levanta qué hace cómo cómo un día para usted en su vida para dónde protege no o sea que a qué hora usted se levanta ah ahora ya yo a las seis le faltaba y a las cinco esperando café buscando la olla y mi desayuno adiós adiós hay que tirarse temprano a buscar la bendición claro Rosita como va un día salí yo y un hermano cruzito para una vela cuando llegamos a la vela están cantando ¿ustedes saben lo que es Chuine? no cantando decima ah decían Chuine también y cuando llegamos nosotros están cantando y hay una muchacha que tiene un novio el novio estaba parado así y le cantó ella una décima el novio pero el novio era como medio disparado que no sabían de nada y le cantó ella esa décima a él que dice joven te vengo a pedir mi pena y mi sentimiento que no me dejan salir de la puerta de la poesía quien pueda vivir contento que no lo dejen la iguta traigo los años conductos para contigo casarme y me debo de casarme con mi joven de mi gusto ellos no hallan nada que decir y hago yo así y me siento de lado la muchacha y le digo si no te dejan salir como yo te digo para quitarle la inglesión que quieran tener contigo que entonces yo voy le digo que tú conmigo tratarte yo lo que quiero es sacarte de la pena que tú tienes y dime si te conviene pensado voy a buscar la inglesión no era fácil ay 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 tú me hubieras cortado en el aire oiga pero si oiga que ahí había mucha gente y a mí me brincaban para arriba así los amigos así y la mano llena de ventas porque hacía muchas ventas a la vela para y a mí me pusieron las manos llenas de ventas porque nadie sabía esa décima nadie la sabía y como ella se sentaba con usted su mamá ella se sentaba con usted y a decirme porque yo la aprendí y yo era hueco me la aprendí de una vez porque aquí como es más bonito ahí bacalao alimenta mucho bacalao y ya mire cómo va bueno cómo huele ese bacalao wow eso nada más es cocinar y bacalao así carajo no sé el bacalao preparándolo así quedó el almuerzo estamos gracias a Dios por este alimento que nos ha permitido Cruzita que lo ha cocinado que lo bendiga y que sea bien para nuestro estómago mi hermano no necesito así es bueno mis estimados el sazón de Cruzita está bueno no necesito vengan para acá por esta sazón señores vean miren cómo deje el plato la comí todita y miren el de el de el de adiós gracias por estar ahí gracias a Vigiro Cruzita por cocinar no sé rico almuerzo y vamos a volver para acá si que lo permite Cruzita como le dije después que terminemos ese proyecto allá arriba que estamos haciendo en el gallo el próximo proyecto que tenemos venir para acá ver cómo ayudamos a ayudamos ustedes con su cocinita para hacerle su cocinita con la ayuda del señor así que hermanito entonces martes que viene vamos para los palmaritos vamos para los palmaritos un campo remoto que solo vive una sola gente allá así que ya ustedes saben cualquier información señores me escriben al 829 207 1472 ya ustedes saben los palmaritos v y abone y e y y y y y y y Gracias.